He venido recopilando compromisos, causas que no son una colección para nosotros, porque estas causas son las causas de vida de todos y todas las candidatas que hoy hacen frente en un equipo en Movimiento Ciudadano. Porque independientemente de que nos movamos con los pies, con las manos, de que veamos o no, de que escuchemos o no, la participación se tiene que demostrar. Las acciones tienen que ser primero en el papel para poder estar en el presupuesto y pasar a la ejecución. Hay que ser incluyente. Movimiento Ciudadano está aquí y es la opción.